La aprobación de la inconsulta ley de pesca por parte del Congreso Nacional de Honduras implica a través de su artículo 52 la pérdida de las tres millas del territorio marítimo de las comunidades garífonas de Honduras al permitir el uso de la franja de tres millas desde la playa hacia mar adentro por la flota pesquera industrial lo que es un atentado contra el santuario de los pescadores artesanales y la alimentación de nuestro pueblo La pesca es la base de la alimentación garífuna siendo cada día más exigua ante los efectos depredadores de la flota industrial y las consecuencias del cambio climático Exigimos el derecho a la consulta para los pescadores garífonas de Honduras Esa pesca industrial de arrastre, sí, nos perjudica, nos perjudica definitivamente porque en estos momentos estamos viendo de que estamos pavos de productos Es que están restringiendo un derecho definitivo y nos están quitando la garantía alimentaria a nosotros y a los futuros que vienen atrás de nosotros Entonces esto es lo que hasta los momentos estamos queriendo evadir ante el gobierno que respete un derecho indígena, que respete un derecho garífuna y caribeño en nuestras comunidades y en mares nacionales de nuestra forma Definitivamente queremos que estos botes pesqueros paren y parenar Definitivamente aquí en la área de San Blocrío, Nueva Almeida, Río Están por toda la comunidad garífuna porque nos van a perjudicar los industriales por ese manejo que quieren plantear a todos los estatutos porque ni nosotros no pescamos, no arrastramos a las 3.000 porque nosotros no tenemos redes de arrastre pero ellos van a pasar el límite, pueden venir a faenar hasta 6 pies de agua y perjudican a nosotros porque de repente en aquel tiempo después que los botes industriales que dejaron de faenar aquí nosotros ya habíamos sacado los calalitos aquí, pescados pequeños de gran tamaño pero ahora el gobierno vuelve a sacrificar eso, nos va a perjudicar bastante a nosotros en las comunidades hemos estado manejando la situación pero la cosa no es así ellos tenían que por ejemplo socializarse con toda la comunidad que esto se iba a hacer porque no solo es un sector de pescadores, sino que somos, desde Omova hasta gracias a Dios somos pescadores adicionales y nosotros queremos beneficiar de lo que tenemos en Honduras porque tanto los misquitos como los garibnos, nosotros somos grupos ínicos vamos a hacer las cosas a la manera de ellos porque de repente cuando nos damos cuenta que cuando ellos quieren firmar el convenio es que nosotros nos damos cuenta casi un mes o un mes y quince días para que firme el convenio pero nosotros vamos a acatar que nosotros vamos a parar ese flagelo de ellos porque tenemos derechos, así como el ladino tiene derecho, así tenemos los grupos autónomos derechos todos somos hondurentes, tenemos derechos de expresarnos libremente pero nos preocupa ahora grandemente porque hay una nueva ley de pesca que dice que tres millas náuticas para adentro, desde tierra firme y nosotros estamos preocupados por si nos cae también nosotros, volvemos a caer en la misma situación hemos visto tantas prohibiciones como Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Belice que están eliminando esa pesca de rastro porque ya no están beneficiando a las comunidades ni a los pueblos, por la sencilla razón de que ya nosotros también pensamos en eso pero a veces no podemos tomar la determinación directamente porque ustedes saben que los industriales manejan grandes cantidades y ellos tienen la opción de hacer cualquier cosa para seguir viviendo ese ruro pero en general, como comunidad que somos nosotros, por todo el área no nos gustaría que existiera más esa cosa porque mata demasiado el pez pequeño y nos deja a nosotros en una población bien caótica la situación pienso que cuando van a tomar cualquier decisión haga la consulta con la comunidad porque nosotros vivimos de eso, sabemos de eso independientemente que ellos sean profesionales en el rubro pero nosotros somos, vivimos de eso, sabemos la conciencia porque ellos solo están en una oficina nosotros estamos de sola a sola acá entonces tenemos que buscar la manera como sacar también adelante nuestra familia, nuestros hijos ellos están allá disfrutando, gozando de lo mejor que se pueda gozar entonces tenemos derecho también de reclamar lo que creemos que Dios nos ha dado para sobrevivir de eso, cuidadosamente entonces ahí nosotros pues le exigimos de que se ponga la mano de la conciencia de que si pueden volver a retractarse un poquito sobre este documento que ellos hicieron que piensen bien por el bien de Honduras y un pueblo de que está, bueno, gritando a gritos de que si necesitamos de que nos den libertad para hacer nuestra faena que no lo tomen las tres millas para verla estábamos nulos en esto del tema de las tres millas náuticas que quieren hacer los botes industriales de rastres para adentro y nosotros sinceramente no estamos de acuerdo con esto porque sería más pobreza para nosotros sería como estarnos destacando los alimentos porque qué es lo que pasa los botes de rastres son millones de pescados pequeños los que traen y los dejan tirados en la playa y en el mar nosotros cuando andamos pescando miramos los pescaditos esos ahí que andan ahí flotando y da lástima, sinceramente da lástima, más que un atentado para nosotros porque qué pasaría si de repente entran los botes industriales a arrastrar en nuestras áreas entonces los llevarían todos, el ecosistema, bueno, es un solo desastre porque esto no solo lleva el pescado, sino que empieza a arrastrar piedra, todo lo que queda por delante hasta los arrecifes hasta los arrecifes lo lleva y si estos barcos pesquedos llegan acá, qué va a hacer de nosotros siempre tendremos mayores problemas, seguro los beneficiados son los apoderados los alineados como siempre ellos siempre hablan de un desarrollo pero yo siempre he dicho que el desarrollo es un rollo que nos trae a los pobres qué irán a hacer al final con esos barcos si en el año 1968 yo recuerdo cuando empezaron los botes industriales hicieron tanto perjuicio y ahora que los barcos que vienen del exterior, o sea de otro lado van a hacer lo peor ¿por qué? porque quizás ya solo el mar Caribe es que más o menos tendrá una producción y si ellos nos perjuditan va a ser peor viene un proyecto más o menos donde el Estado también supuestamente ha firmado un convenio con una petrolera donde se va una explotación petrolera y pueblada de la mosquitia otra cosa que nos preocupa mucho porque si hay un error ahí, que esto se derrame se terminó todo lo que es el mar Caribe lastimosamente nuestras autoridades poco y nada les importa la vida del campesino la vida del pescador, en fin no sé qué decir ni cómo darle una calificación a mi gente a mi gente además de formalismo como la gente a mi gente para el Recommendino que esaструкción era para la zona era